Música Me lo pintaste en el sueño Con torres de luna en la madrugada Y yo que estaba sin dueño Le entrego los rumbos de mi voluntad Fui la hiembra en su muralla Y la gorra en sus espinas La varita de su playa Y la sangre de tu luz En tus ojos me perdí El momento en que... Te vení a las tichitas Y las tichitas que en el viento Tocan suspiros leones Un reón de juramento De tu olopío ¡Vamos allá! 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 Música Música Castillitos en el aire Sabiendo que son Sabiendo que son Tío, así como el mundo lo hace Nuestro barriquito de ensueños Cada día es a mí no se sabe por qué Y no vale el oro en baño Pasaba la vida de nuestro querer Mala fin tenga el pregonero Que de amor y amor sonó Entre un beso y un tequila Se acabó De un beso y un tequila En los caminos Para Castillitos Castillitos En el aire De un beso y un tequila Ay, mira, mira, mira Castillitos en el aire Sabiendo que son Castillitos 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 ¡Gracias!